que domina Yvette. Y tenemos que decirles que vamos a tener una hora bastante ilustrativa, una hora bastante importantísima. Si va manejando, detenga su vehículo, métase a un café por ahí. O dentro de su propio vehículo puede estar escuchando. Pero lo importante, lo importante ahorita es, ponga extremada atención. Vamos a estar tocando temas de los cuales ustedes nos han estado preguntando ya por algunos días. Y hoy aquí los tenemos. Hoy vamos a elaborarlos. Y también, como siempre les decimos acá, mande, mande sus comentarios, mande sus comentarios, mande sus preguntas. Aquí estamos ya listos. Mire, no sin antes, como siempre lo hacemos acá, porque este es su programa. Nos estamos dirigiendo, vámonos hasta Los Ángeles. Saludos desde Los Ángeles. Los Ángeles siempre están pendientes. Saludos a todos y a todas. También acá mismo, dice, hay un lugar aquí en California, en donde hay una buena colonia, dice usted, de compatriotas. Dice acá Fresnillo. Fresnillo. Me parece que es una parte allá en el sur. Fresno, California. De ahí están mandando los saludos y que están siempre atentos a la RTB. Hoy, 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 más que antes, dice, ahora que ya están en televisión, radio. También, saludos que mandan ustedes de acá. Mire, qué interesante. Dice, vamos a ver. Estamos leyendo acá, viene de Australia también este saludo. Australia, también Suecia. Viene de Suecia, viene de Suiza. Los saludos vienen de Canadá. Canadá también de, le vamos a decir a, vamos a ver si ve, también la conocen. Dice, la han escuchado, la han visto, la han oído aquí en Suramérica. Y, estamos también acá comunicándonos en directo y en vivo con todos ustedes. Canadá. En Canadá hay varios lugares, mira, hay varias ciudades. Déjenme leer bien acá, porque son las familias que siempre nos visitan. Ok. Ok. De él, nos dice acá, de la área. Parece que dice, área 3640. Estamos también, entonces, mandándoles todos los saludos. Y es que, es que El Salvador ahora se encuentra en una situación volátil. En una situación que, vamos a ver si tenemos, vamos a ver cómo funciona el video, el audio, a ver si nos está escuchando. Tenemos a Ivette Velasco, economista desde la República, de la República de El Salvador, aquí en la radio TV. De todos ustedes, de toda la diáspora, Ivette, ¿cómo está el audio? ¿Cómo nos estás escuchando por ahí? Muy bien, excelente. ¿Y ustedes cómo escuchan? Muy bien, muy bien. Se está oyendo muy bien. Solo que el volumen, tal vez hablas un poquitito más elevada, para que te oigan, porque están ahí en Australia, esperándote, y en Canadá. Entonces, hay que hablar un poquito más elevados. Bueno, estamos a la orden. Hoy sí. Excelentísimo. Ivette Velasco, rapidito, entonces, aquí, porque hay mucho, mucho de lo que nuestra gente acá te está esperando, y que van a beneficiarse, pero poco tiempo, como siempre, en la televisión, en la radio, el tiempo se nos va rápido. Así es que, Ivette, cuéntanos, entonces, para empezar, rapidito, ¿quién es Ivette Velasco? ¿Y qué es lo que está haciendo en ese país, como dice acá de Los Ángeles, Marito, el más hermoso del mundo? Ivette, adelante. Bueno, agradecer el espacio para poder compartir, dar a conocer el punto de vista de cómo, desde el equipo maíz, en El Salvador, trabajamos un poco la historia del Salvador, la problemática de nuestro país, para irla comprendiendo y asumiendo la responsabilidad que nos toca, y no ser sólo observadores, sino que participar y entrar en ella. Entonces, desde acá, yo digo, he tenido un privilegio en esta vida, que es ser educadora, y el poder compartir esas posibilidades que tuvo mi familia, de poderme enviar a la universidad, y ahora devolver en las comunidades esto que aprendí, compartirlo con ellos, aprender de la realidad de ellos, y así ir transformando, comprometiéndonos al cambio de una sociedad que no es fácil hacer el cambio. Ahí tienen, ahí tienen Ivette Velasco, lo que nos está diciendo también, además de su profesión, también anda de educadora y varios otros asuntos que hace en la comunidad. Es que dicen, Ivette, el poder, conocimiento es poder, conocimiento es acceso al poder, tener acceso al conocimiento verdadero, ya eso implica una cierta cantidad de poder. Por eso es que quizás, en nuestros países, como en El Salvador, por ejemplo, ya van años y años, y yo creo que en tu presentación, para entender por qué, hay que quedar claros en eso, años y años y décadas, y no cumplimos ni siquiera con el mínimo que dicen las Naciones Unidas, que hay que meterle a la educación de los presupuestos nacionales de gobierno, que son 6%, y nosotros andamos por el 2, por el 3, por el 4, no hemos subido ni siquiera del 4%, entonces, ignorancia nos dicen acá, es más cara que el poder. Mira lo que nos dicen aquí también de Marilán, es que el peligro de pensar es que podemos comprender que solo son unos pocos los que tienen el poder, solo son unos pocos los que mandan. Ivette, ¿qué está pasando en El Salvador? ¿Por qué los de ahora, los que tienen el 95% del poder económico, ¿por qué lo tuvieron hace 100 años? ¿Por qué lo tuvieron hace 50? ¿Por qué lo tienen hoy? ¿Qué ha pasado en esa historia? ¿Qué pasó en esa historia de la que hablábamos? Entonces, llegan los españoles, llega Pedro de Alvarado, enviado por Hernán Cortés, mercenarios todos, y aquí en El Salvador, en el área de Occidente, casi le quiebran las dos patas a ese mercenario, único lugar en el mundo en donde sufre, y luego después tienen que entrar con miles y miles más de mercenarios, para vencer a los salvadoreños. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo salvadoreño? Hoy, ahorita nos acaban de decir, están en las calles, como que eso era lo mismo que pasaba hace 20, hace 40, hace 70 años. Estructuras políticas, económicas, militares, siguen allí, muertos todos los días, secuestrados todos los días, Estructuras que nunca se han tocado. Llegan gobiernos de derecha, como siempre los ha habido. Tal vez de vez en cuando, un par de años, gobiernos de izquierda, nada cambia. Y bet, muchos dicen, mucho cambia, pero nada cambia. Es una frase que no sé qué interpretación le puede dar. A ver, decirnos entonces, ¿cómo podemos entender a ese país? Y bet, adelante. Bueno, mira, tenemos que comprender que estamos en una sociedad y en una forma estructurada capitalista. Entonces, si partimos que somos un país capitalista, cuando digo capitalista no quiere decir desarrollado, sino que son las relaciones de producción que dominan este país, es en beneficio de unos pocos. Y así es. Como colonias, dicen alguien por ahí, Beto. Bueno, le llamamos colonias, ¿verdad? Entonces, pero al interior de los grandes países, si nos vamos a Australia o nos vamos a Canadá o a Estados Unidos, también hay un grupito que se beneficia de todo el trabajo de los migrantes, de los indocumentados, de todas estas personas que se apropian de esa plusvalía y se enriquecen. Entonces, también en nuestros países, que le llaman colonias o los países dependientes, hay un grupo a nivel nacional que le llamamos también burguesía, a otro grupo le llamamos la oligarquía, que significa tener el poder económico y el poder político. Entonces, porque en un momento puedes tener poder económico o poder político. Si tienes el político y no tienes el económico, no haces nada. Entonces, es importante entender cómo funciona esta sociedad. Entonces, en nuestros países, cuando hablo de Centroamérica más que todo, ¿verdad? Tenemos como algo muy parecido. Entonces, en nuestros países hay un grupo de personas que se apropian o se apropiaron según la historia de los medios de producción y por eso tenemos la reforma agraria que se dio en 1881. Y casi en esos mismos años también es en Guatemala, ¿verdad? En donde desaparecen las tierras ejidales y las tierras comunales. Y pasan a ser dueños aquellas personas que puedan producir café. Pero en aquel momento, producir café se necesitaban de 5 a 7 años. ¿De qué vivís en eso? Entonces, se da esa concentración de los medios de producción. Y así en la historia, cuando han habido cambios, ha sido para poder asegurar a estas personas, ¿verdad? Entonces, luego tenemos cuando entra Cristiani, cuando hace la reforma neoliberales, o sea, privatiza muchos servicios y quienes se apropian de esos servicios. Solo aquellos que lo puedan obtener, aunque te digan, ahí está en subasta todas las acciones de Antel, de las telecomunicaciones, pero ¿quiénes la pueden comprar? Entonces, vuelve nuevamente y se hace la concentración de estos medios de producción. Y por eso mismo la gente siempre está en lucha, ¿verdad? Porque se siguen dando esas injusticias. A la gente no le alcanza con el salario mínimo que tenemos. Entonces, tiene que salir a luchar. Y si se van eliminando programas sociales, también la gente tiene que salir a luchar por los programas sociales. Porque la historia es una lucha constante. En el capitalismo nada te dan regalado. Las ocho horas laborales es una lucha de los trabajadores y las trabajadoras, las conquistas que se han tenido. No es porque el capitalista, el burgués diga, ay, ya trabajan mucho, que trabajen menos tiempo. Aquí le voy a dar más, ya gané un millón, le voy a repartir el medio millón este que tengo, entre la gente que me trabaja en mi empresa. No se puede pensar de esa manera. Entonces, eso nos lleva a que siempre va a haber protestas. Y ahorita nosotros estamos en protesta, especialmente las alcaldías, porque no se les ha transferido el FODES, el presupuesto que tiene que ir a las alcaldías para que trabajen. No sé si... Bet Velasco, mira, chat room, chat room acá, lleno, lleno, cómo se manifiestan nuestros hermanos. Las hermanas que a ellos les pertenece, que sabré decir, y Bet, este medio, este medio ha sido fundado. Por lo que muchos le llaman la diáspora, al otro le dicen, no lo llaman la diáspora. Nosotros somos como ustedes, que están ahí en El Salvador. De hecho, depende qué libros lea, o a qué estadística se refiera, o a qué estudios, de dónde vengan esos estudios, pero hay más salvadoreños afuera que adentro. Ya hoy, los salvadoreños afuera superan a los salvadoreños adentro. No solamente en números. Los salvadoreños afuera están financiando el presupuesto nacional dos veces al año. No son 5 mil ni 6 mil millones que se mandan, sino cojón, más de 10 mil millones. Cifras oficiales siempre mienten. Y Bet lo está diciendo claramente. Un sistema capitalista, basado en la mentira, en el saqueo, en el asesinato, basado en crueldades. Ahí nos dicen, que escucharon una vez a Alfredo Cristiani, Bucart, Alfredo Cristiani Bucart, apellidos que los salvadoreños no pueden ni siquiera pronunciar. A Alfredo Cristiani dijo una vez, nos conviene más los salvadoreños afuera que estén adentro. Son políticas entonces ya planificadas. Nada pasa de accidente, y Bet. Y ahora, los salvadoreños que están afuera, están tratando de que por lo menos se les escuche. Uno de esos motivos es por los cuales esta radio TV está aquí y te tiene enfrente de ellos. Mira que nos dicen que ahorita el poder económico en El Salvador está en manos de unos pocos, el 95%. Estamos entonces, y Bet, condenados a un infierno permanente. Porque nadie, nadie ha movido a estas élites, que son inamovibles, que son indestructibles. Nadie las puede mover, ni la guerra las movió. Ni los movieron 10 años de gobierno marxista, leninista, o comunista, o izquierdista, como dicen muchos. Entendemos lo que decía del poder político versus el poder económico, pero a nadie se tocó. Se llevan el capital todos los años, en impuestos, evasión, ilusión. La ilusión y la evasión, nos dicen acá los economistas, algunos, en algunos años sobrepasan los 2.000 millones de dólares. Pero no baja de los 1.000 millones. Al año, un saqueo permanente, y Bet, de ese pueblo, sigue sufriendo. Entonces, ¿cuál es el análisis allí? Añadiendo lo que ya habías dicho, por supuesto. Bet, adelante. Bueno, mira, la situación es que este grupo de la oligarquía, que le llamamos, que tienen el poder económico y político, se aseguran que sus intereses sean intocables, y eso vía leyes. Y si hay algunas leyes que se hicieron, por ejemplo, en el gobierno del FMLN, se intentó modificar la tasa de impuestos a la ganancia, y ellos dijeron, eso no pasa. Entonces, hay una asamblea, por eso se habla muchas veces del equilibrio de poderes, ¿verdad? Entonces, y si pasaba la asamblea, estaba la sala de lo constitucional, que dijo, esto es inconstitucional, no se puede cobrar eso. Entonces, hay mecanismos que el mismo sistema produce para poder legitimar el bienestar de este grupo. Entonces, nosotros decimos, a cada modo de producción le corresponde una superestructura, o sea, un grupo de leyes que le legitiman, un grupo de educación, la educación legitima el que, bueno, si yo trabajé, a mí me toca. Ajá, pero hay otros que trabajan un montón, pero ¿qué es la tajadita que le toca? Entonces, es importante ver esto. Luego, tenemos la religión como otro elemento que ayuda, ¿verdad? Que se mantiene, a mantener ese, esa forma de pensar, pensar que yo debo estar mejor en el paraíso, en el más allá. El más acá ya se va a terminar, pero yo soy eterno. Pero también nos enseñaron que el paraíso se construye aquí y ahora, y que todos debemos de compartir lo que tenemos. Eso sí lo dejaron, no dijeron, este es de esta familia, esto es de otra familia. Si nos vamos a lo religioso, ¿verdad? Que dijo, aquí queda esto, administrenlo. Entonces, tenemos esto. Existen todos estos elementos, más la comunicación y hoy los espacios digitales para hacernos creer cosas que no están pasando. Y por eso son las noticias falsas que le llaman, ¿verdad? Entonces, es importante cómo están dominando las mentes de las personas. Y esto tiene que ver hasta con las películas de Hollywood. Si uno ve y analiza las películas, ¿quién es el malo? Los chinos, los latinos, los negros. Esos son los más malos que hay. Y el malo de la película o de la serie. Pero, ¿quiénes son los buenos? Y si hay un malo que es blanco, ese es el malo, pero no el sistema, ¿verdad? Entonces, es importante analizar cómo nos llevan a pensar. Y entonces, cuando hacemos nosotros educación popular, es que la gente piense y decida, no que repita ni que se aborrega, ¿verdad? O sea, no puedo andar siempre detrás de esta persona, esos ídolos. O sea, por eso es importante no crear ídolos. Sino que si yo tengo un pensamiento, muchos dicen, yo era de izquierda y ahora no soy de izquierda. ¿A quién seguía usted? ¿A una persona? O son pensamientos ideales que tenemos que esta sociedad cambie. Y como somos seres humanos, si confiamos en el ser humano, muchas veces uno puede vender su alma a los intereses materiales, como dicen. Entonces, por eso es importante que las personas, cada quien vaya construyendo un pensamiento crítico hacia lo que está pasando. Y ser más comunitarios con todas las personas, independientemente de su nacionalidad, de su creencia religiosa, de su raza. Eso es importante, hacer esta familia común acá. Que no haya niños ni ni niñas o familia que no tienen que comer, que no tienen un techo. ¿Por qué tenemos que emigrar? Esa es una pregunta que debemos de hacer. ¿Por qué se fueron para allá tanta gente? ¿Por qué se deshicieron tantos hogares? Entonces, eso. No sé. Y Beto, ya se puede visualizar que no nos va a alcanzar aquí el tiempo, pero ojalá te tengamos más tiempito después. Porque aquí estoy tratando de resumir. Nuestros amigos y amigas siempre saben que la voz de ellos y de ellas aquí vale. Por eso es que siempre hacemos énfasis más en lo que nos dicen ellos y ellas de Canadá ahorita, de Los Ángeles, de Maryland, de Australia, de España, hay algunas cosas. Te comento solo un par para ver cuál es tu análisis. Mira, lo mismo dice que en 1832 le cortaron la cabeza a Anastasio Aquino. Fueron los mismos que en 1932 hicieron el genocidio más grande de toda la historia de América Latina en poco tiempo, aquí en El Salvador. Y fueron los mismos que en los 80 cometieron otro genocidio, asesinando a más de 100.000 hombres, mujeres y niños. Y los mismos que le rompieron el corazón a Monseñor Romero. Los mismos que le sacaron el cerebro a los jesuitas. Y bet, te preguntan, ¿vamos para otros 100 años o 200 años de más masacres, de más asesinatos? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué hay? Estamos entonces eternizados. Aún a esta situación, en donde estos mercenarios que vinieron de España se han apoderado de todo. Ybet, adelante. Nosotros esperamos que no. ¿Por qué no? Que esto se siga repitiendo. Porque tenemos que tener viva la memoria histórica. A nosotros se nos olvida todo. Acaban de pasar las cosas. Por ejemplo, a veces hablas aquí adentro con los jóvenes y te preguntan, y de verdad, aquí hubo guerra. Los que tienen 15 años, y te quedas, ¿sí? Y cuando presentas algún póster, nada menos hace 10 años, ¿qué te voy a decir? Fuimos a una comunidad y hicimos un póster de Monseñor. Y estábamos con jóvenes y le preguntamos, ¿saben quién es este señor? No, no sabemos quién es. Y estás en El Salvador, ¿verdad? Y no sabemos qué, no saben qué hizo, qué le pasó. No. Entonces, ahí nos cae el 20, que es importante mantener la memoria histórica. Que no se nos olvide y que podamos hacer más videos, más películas, así como se ven las masacres de los judíos. Y así hubo de los salvadoreños y salvadoreñas acá. Pero eso no sale. Entonces, tenemos que hacer esa memoria histórica. Tenemos que transmitir, transmitir todo esto que ha sucedido en la historia y que tú hiciste un recuento, ¿verdad? Desde la invasión de los españoles, luego las diferentes masacres y seguimos en eso. La cuestión es que ahora es más sofisticado. Y con las redes a veces se nos olvida esto. Ah, es que es lo mismo. Si eso ya pasó, entonces, ¿por qué permitimos que vuelva a pasar? Es la pregunta que vamos a permitir que vuelva a pasar. Pero cuando decimos vamos a permitir, es involucrarnos, ¿qué podemos hacer para que eso no se siga dando? Entonces, es una responsabilidad. Y muchas veces tenemos la cuestión de, bueno, yo ya voté, ya salí de mi responsabilidad. O como madre o padre de familia, aquí está el dinero para la casa, ya salí de mi responsabilidad. No, eso es más amplio y profundo. Entonces, aquí tenemos que hacer mucho historia. Por ejemplo, imagínate que en este país la carrera de historia en las universidades es muy joven, es muy reciente. Y hay diferentes escuelas de historia en la Universidad de El Salvador hasta hace poco, ¿verdad? Ni 10 años, 7 años quizás, tiene la carrera de historia en el país. Entonces, hemos aprendido una historia de repetir fechas y sucesos, pero no lo vinculamos ni nos preguntamos por qué se dieron esas cosas. Entonces, es importante que nos involucremos en el quehacer diario que pasa en nuestras comunidades sin olvidar y traer a la memoria qué pasó antes y para dónde vamos también. Hay que preguntarnos con esto del neoliberalismo, para dónde vamos, qué es el neoliberalismo, es la pregunta que nos debemos de hacer. Y luego, ¿cómo esto va a impactar nuestras vidas a nivel personal y comunitario? Si no nos hacemos esas preguntas, no vamos a salir de lo mismo, solo tener la información, tener información, pero hay que actuar, actuar con conocimiento, ¿verdad? Cuando vamos a Aguate, es importante, cuando en las comunidades nos dice es que esta es la madre tierra, entonces te empezás a ver otra visión de cómo te relacionás con esta naturaleza, que a nosotros y a nosotros y a nosotras se nos ha olvidado cuando no tenemos esa relación o esa interrelación con los pueblos originarios, que tienen otra mirada, no ven mercancía la tierra, como nos lo enseña en el capitalismo. Entonces, si entramos a hablar y a hacer, porque solo hablar no basta, los hechos de tu actuar, el hecho de que si yo tuve el privilegio de tener un título universitario, eso no significa que soy más que las demás personas, estoy más obligada a compartir, eso sí. Entonces, es importante que compartamos esas diferentes formas de ver y convivir para que esto vaya cambiando. Eso es lo que diría yo, para que rompamos que esto se siga dando. Una pregunta que te hacen de la universidad, mira, ¿cómo ve Ivette? ¿Qué piensa Ivette de este silencio hasta sospechoso? Algunas veces de la universidad nacional, la otrora universidad nacional, cuna de grandes héroes, cuna de eventos interesantes que han contribuido mucho a la historia del país, hablando en el sentido positivo. ¿Por qué están silenciadas? ¿Por qué no hay nadie que hable? ¿Por qué no salen ahora a la calle a organizar? ¿Por qué no se oyen de esas grandes marchas como antes? Que salían de la universidad, de donde salían esas esperanzas, esos jóvenes, salían a inspirar. ¿Qué les pasa? ¿Qué está pasando? No hay un estado fascista como en los ochentas, en donde se tiraban a la Guardia Nacional, a la Policía Nacional, a la Policía de Hacienda, salían los escuadrones de la muerte, andabas en las marchas, al día siguiente ya no estabas. Hoy, ¿qué pasa? Hoy hay universidades privadas en donde la mayor enseñanza la hacen con paquines, con revistas. Hay una universidad en donde el dueño es uno de los... Estuvieron asesinando salvadoreños en los ochentas. Un coronel, mi apellido Nuala, por cierto. Una de esas universidades que está sacando todos los días profesionales, profesionales de revistas, leen periódicos. ¿Es un desastre completo, Ivette? ¿Hay esperanzas? Ivette, adelante. Mira, como tú iniciaste esta plática, decías la información da poder, y ellos se dieron cuenta de eso, y no es por gusto que abrieron las universidades privadas, ¿no? Entonces, es importante cómo le quitas el protagonismo a la Universidad de El Salvador. Cuando yo entré a la UCA, que fue en los años ochenta, yo tuve el privilegio, digo, de que me diera clase Ítalo López Vallecillos. Ítalo nos decía, es que cuando se creó la UCA, era la femenina, y todos los calificativos que le pusieron a la UCA, perdón, a la UCA, y que era la de los ricos, y todo, y el giro que da, ¿verdad? Entonces, es interesante conocer cuál fue el pensamiento y cómo se da eso. Entonces, ellos se dan cuenta y en época de guerra salen diez, quince universidades privadas, ¿verdad? Y se dificulta la educación en la Universidad de El Salvador vía presupuesto, porque teníamos que salir a la calle. Yo tuve que ir varios años, porque yo de la UCA después me pasé a la Nacional, ¿verdad? Yo entré a la UCA porque estaba cerrada la Nacional, pero cuando la abren, yo me vuelvo a la Nacional. Y entonces teníamos que salir a la calle a exigir el presupuesto para funcionar. Entonces, esas luchas las hemos perdido, ¿verdad? Entonces, ahora hay que trabajar nuevamente con los jóvenes. Por eso vuelvo a decir, la juventud y la niñez es clave que conozca que lo que tenemos no nos lo han regalado. Ha sido lucha, ¿verdad? Entonces, también los grandes pensadores y los grandes pensadores del dinero, aquí voy a decir de la oligarquía, se dan cuenta de esto y tiran todas estas universidades privadas en las cuales no nos hacen pensar. Y fíjate que son bien estratégicos porque nos cerraron la escuela normal de maestros y maestras. Toda la parte de la formación de los profesores, las profesoras, el tener una vocación de ser maestro o maestra, se tira a hacer comercialización. Entonces, ahora cuando quieres trabajar con los maestros y las maestras te dicen, si no es en el horario de trabajo, yo no voy a capacitaciones y no se quedan una hora más dando una clase. Y os recuerdo que antes las maestras y los maestros decían, no hemos terminado el programa, necesitamos que se queden una hora más. Y nos quedábamos en la clase. Traigan panes para mañana porque vamos a salir hasta la una, una y media de clase. Está bien. Entonces, pero habían maestros y maestras que los educaron diferente. Igualmente, nos han reformado los contenidos y nos han eliminado las materias humanísticas. Hoy, cuando vas a hablar con los jóvenes, los jóvenes no saben de filosofía, no saben de letras, de estética. Y uno dice, ¿y entonces qué ven? ¿De qué hablan? No leen las obras que nosotros antes decíamos. Ay, es que leer la Iliada, leer la Odisea. Eso, pero hoy con el tiempo nosotros vemos lo que aprendimos de ella. Cuando hemos leído todas estas obras, cuando nos han hecho ver y analizar los diferentes pensadores filosóficos, pero hoy los jóvenes no. Entonces, yo no me voy a poner a pelear y a decir que la juventud es tonta, sino que se ha contribuido a que no se interese por aquello humanista. Todo es técnico. O sea, sepa como computación, sepa todo esto de redes, pero la parte humana del compartir, eso no nos lo enseñaron. Se los hemos quitado y hemos permitido eso. Entonces, todo eso ha contribuido a que la universidad, los jóvenes bajen su nivel de combatividad, pero al interior hay muchos jóvenes, porque nosotros tenemos contacto con los jóvenes organizados, pero está costando mucho, mucho trabajar esto, ¿verdad? Eso puedo decir, y hay que seguir con el dedo en el renglón, pensamos, y que siempre los jóvenes hablemos de estos temas, leamos a diferentes filósofos, leamos otras obras, y la historia para podernos comprometer al cambio, ¿verdad? Hola, todas las días por atentas. Sí, estamos en vivo, nos preguntan, en vivo y en directo. Y Ivette está en el territorio nacional, en la República de El Salvador. Está la gentileza de Ivette de estar aquí con ustedes, trayéndonos esa gran fuente de conocimiento que tiene, compartiéndola, compartiéndola desde ese punto de vista, como decía Pablo Frey, educación como fuente de liberación. Así es, de la única forma que se tiene que ver en esa pedagogía del oprimido, nos decían, tan maravilloso libro. Interesante entonces, Ivette, mira, ¿qué pasa entonces con lo que para los mexicanos, pues, ya es quizás algo desastroso? Que se dice, pobre de México, tan lejos de Estados Unidos, de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Hablan de El Salvador, en donde Mel Zelaya, Manuel Zelaya, a quien los gringos fueron a sacar en ese golpe de Estado en junio del 2009, lo fueron a sacar de su casa, lo expulsaron del país, le siguen diciendo presidente, porque nunca lo dejaron terminar su presidencia. Bueno, dice Mel Zelaya, en estos países plataneros, en estos países de colonia, estas haciendas, estas son fincas, esta es una sola fábrica. Así ven los gringos de El Salvador, a Guatemala y a Honduras. Por eso es que le han puesto el triángulo, el triángulo del norte, en donde pasa lo que ellos quieren que pase, y no pasa lo que ellos dicen no. Es un centro de narcotráfico, los tres países perfectamente ubicados para que la CIA y la DEA, como los centros de carteles más grandes del mundo, se conviertan y tengan un trabajo fácil. Que les sirvan estas tres naciones de plataforma de puente para enviar toda la droga a la juventud. Hablando de juventud, en drogarla en Estados Unidos, es una de las juventudes menos políticas que hay del mundo. Entonces, Ivete pregunta, ¿cómo estamos ahí entonces? Hoy, hoy quizás es más alarmante. José Napoleón Duarte en los ochentas tuvo que ir hasta allá, a Estados Unidos, a besar la bandera. Pero hoy no hay necesidad. Nayib Bukele aquí está besando al embajador. Hoy el embajador pone ministros, quita ministros. Ponen Miss El Salvador, creyendo que la belleza, la belleza va a confundir a la gente, dicen ellos. La belleza va a confundir. La belleza es la que han mandado, dicen allá a Washington. A una que compitió para Miss Universo. Que muchos dicen, debería de seguir en un salón, en un salón de belleza, ahí debería de estar. Pero, pero, es que, no se han dado cuenta, dice usted. Y es que es el embajador el que manda. No solo ahorita. Ben Zelaya dice, aquí, en estos tres países, la embajada, los gringos, nos traen ya el texto en donde dice, me pones a este de ministro, me pones a esta de ministro, a este de vicepresidente, y si querés, ahí te vamos a dar ahí la libertad de que escojas al asistente, del asistente, del asistente, en el ministro de Cultura. Y ve, el papel de los gringos. ¿Qué pasa en El Salvador? Nadie habla de eso. Le damos seguimiento a los programas, mañana, tarde y noche, donde salen esos políticos, esos analistas, que nunca hablan del papel del gringo. Nosotros lo entendemos, lo entendemos muy bien. Muchos de ellos están en las planillas de los salarios ahí, de las ONGs, que son pagadas por el Departamento de Estado. Pero, ahí hay un silencio completo. Lo entendemos. Pero, ¿cómo ve Yvette eso? Pruebas, pruebas, tenemos más que suficientes. Carlos Humberto Romero, en general, 1979, aquel octubre, 15. En el mediodía, dice, aquí vinieron de la embajada y me dijeron, te tienes que ir, ya te tenemos todo listo, no te preocupes. Pero ya para las cuatro, ya no debes de estar aquí. Ese es el famoso golpe de Estado de 1979. En los ochentas, esa guerra, ese exterminio, ese genocidio, lo condujo un demócrata, cristiano, José Napoleón Duarte, que lo fueron a traer allá en Venezuela, ya entrenado por la jefe central de inteligencia, los gringos, otra vez. En los noventas, nos imponen el sistema económico que impuso el general en Chile, el neoliberalismo. Y, hoy, tenemos lo mismo. Yvette, ¿qué pasa? Hay miedo, hay temor, todo el mundo recibe, aunque sea 10 dólares al mes de la embajada. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay denuncias? ¿Te acuerdas antes? U.S. out of El Salvador. Yankee, go home. Eso está prohibido. Pero ese es el verdadero virus ahora. Olvidate de la pandemia. Olvidate de ese virus. El virus ahora son los gringos y las 14 familias, como lo fueron hace 300, 200, 100 años. Entonces, Yvette, de regreso, condenados a un infierno permanente. Pero, ¿cuál es tú? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves lo que se está planteando aquí? Yvette, adelante. Mira, los gringos han sido hábiles, muy hábiles en hacer las cosas ahora más sutiles. Si te recuerdas, aquí vinieron con fuertes caminos. Y uno decía, ¿y qué vienen a hacer aquí en fuertes caminos? ¿Por qué tiene que venir el ejército norteamericano y ir a algunas comunidades o departamentos de nuestro país? ¿Qué anda buscando? ¿Qué cosas después te das cuenta que ellos andan buscando información? Luego, ellos tiran por sus diferentes ONG o directo por AID el trabajo con los jóvenes. Entonces, están cooptando los jóvenes. Luego, tiraron unos programas de los jóvenes más brillantes, les daban becas que se fueran a Estados Unidos a hablar el inglés y luego ellos tenían resuelto su vida. No nos enseñan a que tenemos una responsabilidad con la comunidad. Entonces, ellos han trabajado finamente en estos aspectos. Luego, tenemos que tienen manejan muy bien los medios para ellos estar siempre en primera fila, pero como haciendo cosas buenas la pantalla y no tenemos esa capacidad de ver más allá de lo evidente. Nosotros a veces decimos tenemos que usar esa espada que se jugaba en los Thundercats. Déjame ver más allá de lo evidente. Pero esto de ver más allá de lo evidente se hace con los análisis de con la gente. Entonces, tener que ver la teoría, platicar con la gente y hacer ver más allá porque no todo lo que brilla es oro. Entonces, nos han engañado y muchas veces se dicen las cosas pero tampoco hay medios que lo cubran y si lo cubren no se publica. Entonces, hay como procesos. Entonces, es importante ir viendo eso porque cuando denunciamos muchas veces se nos cierra y no se publica eso y se nos pone obstáculos. Entonces, si hay descontento y estamos viendo la mano de Estados Unidos en unas veces más, otras menos, otras más sutil inaugurando algunos espacios de convivencia para las vacaciones que teníamos los años pasados, ¿verdad? Y decía, esta es una contribución de AID del gobierno de los Estados Unidos para que los jóvenes siempre tengan deporte, no le vemos mal que haya deporte, eso no es lo negativo, sino que no nos dejan pensar y aquellos que están pensando los van contando para ponerlos en otro lado, ¿verdad? Y la necesidad muchas veces es tan fuerte que te vendes, ¿verdad? Eso es importante entenderlo en esta sociedad, ¿verdad? Entonces, sí creemos que están ahí, están más sutiles y hoy más con estas redes digitales que tenemos. Y, Velasco, lo dijimos desde el principio, mira qué interesante cómo el tiempo se nos ha ido, pero no sé si te podemos sacar un compromiso aquí porque el interés es bastante grande. Ya ves, te decía al principio, tenemos una diáspora que a nosotros nos sirve también de fuente porque sí, nos mandan información también, gente que lee, gente que se instruye a pesar de trabajar algunas veces 12, 15 horas diarias para mandar las remesas a ese país y seguir manteniendo las 14 familias y seguir manteniendo la mano de los gringos ahí. Pero, bueno, esa es otra realidad. Es que hay mucho, hay mucho, hemos quedado en deuda. Entonces, Ivette, te vamos a pasar los micrófonos y no sé si le puedes decir aquí a la audiencia que puedes regresar, si se puede. Ivette, adelante. Bueno, si me invitan y no tengo reunión virtual porque todavía tenemos a veces trabajo virtual, ¿verdad? con gusto me gustaría conocer las inquietudes que tengan, ¿verdad? Porque de eso partimos más para poder ir construyendo nuestras vivencias y también la de ellos y ellas allá porque a veces tenemos una cuestión romántica, ¿verdad? Que allá tienen resuelto nuestra gente todo y que en Estados Unidos todo está resuelto. Les cuento, cuando yo miraba el 911 y ves una maravilla para actuar y todo, qué bonito la salud ahí en Estados Unidos y cuando, bueno, yo tuve el privilegio de ir también a Estados Unidos en una, a unas capacitaciones con latinos y especialmente con salvadoreños y salvadoreñas y cuando me contaron no, si es que el 911 usted paga esa ambulancia, ¿cómo? Pero eso no me lo han contado, eso no me lo dijeron y después nos empezaron a contar cuánto cuesta la salud y te quedas hasta para bajar un gatito me dijeron le cobran y todo eso que usted ve ahí, de verdad, pero eso lo tienen que hacer saber porque no es tan así que el el estado les da todo porque esa es la impresión que a uno que a uno le queda entonces en la medida que intercambiemos desde la experiencia que viven allá y como también nosotros vivimos acá vamos a construir pensamiento que nos permita hacer cambios y comprendernos verdad y no solo juzgar porque a veces solo decimos y etiquetamos y ojo al etiquetar entonces ahí cuando ustedes lo podemos ver estamos nuevamente para poder platicar agradecer Iber Iber Velasco mire toda la diáspora desde Australia pasando por Suiza, Suecia, España, Canadá, Estados Unidos y algunos países también allá en el cono sur y en territorio nacional por supuesto estamos entonces ya ya escucharon ustedes la vamos a tener de regreso y ve ha sido obviamente pues una una más de 60 minutos que hemos estado aquí ya con bastante compartimiento de información de conocimiento de historia saludos entonces saludos a todos y a todas saludos